¿Cómo está? Buen día. Carmencita, yo le pongo de este tamaño la papa a la sopa, ahí está el crejolito, miren ve, no se vaya a quemar, a ver, vamos a ver si está quemando o no. Pongo de este tamaño la papa a la sopa, ahí está perfecto. Miren, ajá. Wow. Ahí está. Ahí presenta, muy bien. Para acá, para acá. A ver, permíteme. Es ese el objetivo de este gobierno, de trabajar por lo que menos tiene. Yo, igual que ustedes, soy provinciana, vengo de Acurina. La única forma de conseguir y lograr cosas es trabajando honestamente. Así que tengan esa plena garantía de que esta mujer provinciana, andina, va a trabajar todo lo que pueda, va a encontrar su alma, vida y corazón para hacer una gestión honesta y resolver, en lo que podamos resolver, los problemas de fondo del país. Yo quiero aprovechar esta mañana de desayuno, ya está el almuerzo ya en proceso. A cada uno de ustedes, a través de ustedes, a todos sus usuarios de este comedor, desearles feliz día de la madre el día domingo. Pásen en casa, siéntanse las reinas, hágansele ir, no cocinen. Porque hay, a veces, ya de la mamá, pero a la mamá le hacen cocinar, le hacen lavar. No, 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 ese día, revérense. Parece. Aplausos. Ese día, las atiendan, las alegrías. Por favor, ese día, diez de la niños ustedes que las atienden como arenas. Feliz día de la madre y los bendiga. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias. Gracias.